Bien, acá vamos a ver otra central de frío. Es una central de frío que tuvo una gran pérdida de refrigerante. Por eso ven el tubo de nitrógeno y la garrafa de R22. No tiene nada de refrigerante. Así que vamos a estar revisando esta central y le voy a estar mostrando todo el proceso. Algo que fastidia mucho cuando los equipos de frío están en lugares poco accesibles. Si bien no está complicado para subir acá, pero hay poco espacio para poder revisar tranquilo esta máquina. Lo que se ve es mucha, pero muchísimas manchas. Hay manchas por todas partes, hay mancha en el piso, manchas en los compresores, en las conexiones. Pero bueno, creo que no va a ser muy complicado encontrar la pérdida porque debe ser una pérdida muy grande y muy evidente. Para que tenga esta cantidad de mancha y a su vez no tenga nada de refrigerante. Bien, ahí vemos más manchas en el piso. Ahí les voy a estar mostrando un poquito. Donde sea que miremos vemos manchas de aceite. Bueno, los compresores son compresores Kroll de la marca Copeland. El aceite que lleva es polioéster, o sea que se puede usar con R22 o 404. Como en la central ya trabajaba con R22 le vamos a poner R22. Ahí vemos que el modelo del compresor es un ZB45. Un compresor muy conocido y muy utilizado en centrales pequeñas como estas. Si bien estos compresores pueden utilizar R22 o 404, lo que hay que chequear siempre son las válvulas de expansión. ¿Para qué refrigerante es la válvula de expansión? Porque después nos vamos a encontrar que no nos coincide, digamos. Como que no podemos cambiar el refrigerante. Si tiene R22 y las válvulas son para R22, seguimos utilizando R22. El controlador para la central de frío o para los compresores es un Dixel XC450. Que controla el encendido de los compresores a través de un traductor de presión. Algo que no me gusta mucho de esta central de frío es que el traductor y el presostato se ven conectados directamente al colector. Sin ningún elemento de corte. O sea que si en algún momento hay que cambiar alguno de esos componentes, hay que embotellar. O en parte, como ven acá en la descarga, habría que tirar refrigerante o quitar el refrigerante. La verdad que es algo que no queda tan bien en una central de frío. Así que eso es todo lo que me ha hecho por el sitio y por todo. Bien, como le dije en un principio, que no iba a ser muy difícil encontrar la pérdida de refrigerante. No queda bastante. Así que bueno, ahí la encontramos. Estaba justo en la carcasa donde conecta la carcasa con el colector. Mi compañero va a hacer el intento de soldarla con la MAC. Porque dejamos la soldadora en el taller. Si bien no estamos muy lejos, estamos cerca para ir a buscarla. Pero bueno, va a ser el intento con la MAC. Igualmente no lo veo factible que se pueda soldar con la MAC. Porque la carcasa y el colector disipan todo el calor de la MAC. Así que bueno, vamos a hacer el intento. Cualquier cosa nos iremos a buscar la soldadora y la vamos a soldar con autógena. Así que bueno, vamos a hacer el intento. Bien, como les dije, era muy obvio que con la MAC no se iba a poder soldar. Así que tuvimos que ir a buscar la soldadora autógena. Yo le digo autógena, pero también esta soldadora se la conoce como oxígeno y gas butano. Esto lo menciono más que nada para que se entienda que se puede soldar con una soldadora y que no se puede soldar con otra soldadora. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dentro del tablero lo único que tenemos son una térmica y un disyuntor tetrapolar, trifásico y tetrapolar. Después los componentes son guardamotor, contactor. También hay un protector por falta de fase y una térmica bipolar que no tiene nada que ver con la instalación de este tablero. Si habría que calificar esta central, la verdad que deja mucho que desear. Sí podemos decir que tiene a favor la marca de los compresores, que son Copeland. Un protector de fase que está muy bien y el controlador de la marca Dixxel. Después la verdad que tiene muchas cosas que uno podría decir, esta central le falta muchísimo. Bueno, ahí estamos presurizando. Les prometo que este manómetro, después de este trabajo, se jubila. Siempre recuerden presurizar con regulador de nitrógeno. No hagan lo que nosotros hacemos. Sepan tomarlo mejor y distinguir aquello que no está tan bien. Ahí lo que estamos haciendo es presurizar de vuelta para chequear cómo quedó la soldadura. Y chequear si no hay otra fuga por otro lado. Aunque es muy difícil, pero siempre hay que chequear todo. Aprovechar que ya tiene nitrógeno y chequear todas las conexiones. De tuercas, presostato, todo lo que se pueda controlar. Porque podemos descubrir una fuga que por ahí no era muy distinguida, digamos. ¡Suscríbete al canal! Terminado con el tema de la fuga, lo que vamos a hacer ahora es hacer un agujero en el colector para soldar una válvula y poder medir la presión. Si bien lo podemos hacer de alguna válvula, rótalo de algún compresor, pero los vástagos de las válvulas están bastante redondeados. Así que preferimos poner una válvula, una válvula rara y soldarla directamente al colector de succión. Y de ahí medir directamente la presión en el colector de succión. Sin tocar las válvulas, rótalo, que ya están bastante dañadas. Este agujero lo podemos hacer de dos formas. Como el colector es de cobre, lo podemos agujerear directamente con el soplete, con una pequeña brisa de nitrógeno. O si no, la otra forma para hacerlo es con una agujereadora, también con una pequeña brisa de nitrógeno, ¿no? Para que no caigan las escorias para el lado de adentro del colector. Un poquitito más. No, no, intro. No, no, intro. No, no, intro. Importante siempre, una vez que se termina de trabajar, realizar la limpieza. La central de frío siempre tiene que estar limpia y no tiene que tener ninguna mancha de aceite. Porque eso no va a permitir que si tenemos que volver en algún momento y vemos una mancha, quiere decir que hay una pérdida cerca, ¿no? Esto, así que las centrales de frío siempre tienen que estar bien, pero bien limpias. Vean acá como con una bombita chiquita. En diez minutos ya llevamos dos mil micrómetros. El manómetro lo tengo conectado en el colector de succión y también en el tubo recibidor. Siempre de los dos lados, ¿no? Hay que hacer vacío de los dos lados. La línea de baja y la línea de alta o de líquido. Mientras se va haciendo vacío, les voy a mostrar un poco el dimensionamiento, ¿no? De este equipo central. Bueno, por un lado tenemos dos heladeras batea de carne y de fiambre de tres metros setenta y cinco. Tres góndolas de lácteos de dos metros cincuenta. Y dos cámaras. Una cámara de fiambre de dos metros cincuenta por dos cincuenta. Y otra de carne también de dos cincuenta por dos cincuenta. Y otra de carne también de dos cincuenta. Y otra de carne también de dos cincuenta. Acá llevamos diecinueve minutos. Casi novecientos micrones. Les muestro un poquito la bomba, que es una bomba chiquita, no es una bomba muy grande. De ciento ciento setenta litros minuto. Obviamente que llega un momento donde la curva se empieza a aplanar. Y ahí es donde más le cuesta ya la bomba llegar al vacío, ¿no? Al vacío que tiene que llegar. Por debajo de los quinientos o doscientos cincuenta sería lo ideal, ¿no? Pero le vamos a apuntar hasta donde, hasta donde lleguemos. ¡Suscríbete! 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 de un buen rato abandonamos el vacío en 620 micrones más o menos no está apurando el chino para que larguemos para que alarguemos el frío así que le estamos dando le damos para adelante para cargar el refrigerante lo que vamos a hacer es cargarlo directamente al tubo recibidor aprovechando que tenemos vacío vamos con toda la garrafa directo al tubo recibido una vez que estabiliza entre la baja y la línea de líquido lo que hacemos es ya seguir cargando por la línea de aspiración pero ya directamente para regular bueno gente a nosotros sólo nos queda poner en marcha espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse y ponerle like y nos estaremos viendo en otro vídeo ah Gracias.